Buenas y buenas chicos y chicas amigos de Digital Militians ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Trujillo y estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos en Batman Arkham Knight Vamos a continuar con el modo historia Y bueno, me he hecho estos desafíos Un poquito para conseguir unos cuantos puntos Son como tutoriales O sea que por eso no los he enseñado Pero bueno, como digo he conseguido Puntitos para aquí, para Wintech Hay 5 tutoriales de estos Así que he hecho los 5 Y vamos a ver en qué los mejoro Voy a mejorar Pues no sé, supongo que uno en el batraje Otro en combate y alguno en dispositivos y tecnología Vamos a ver aquí qué tenemos A ver si me llama la atención Eliminación instantánea con el gel explosivo Vemos que ahí lo coloca y tal Y cuando venga el enemigo lo detonas y Y muerto, ¿no? Sí, supongo que sí Vamos a ver el vídeo ese que nos pone Sí, muerto ¿Y esto qué es? Perdigón de humo, la duración Pues de momento como no sé muy bien Porque no hemos podido avanzar en la mejora de las armas Y tal, como no sé cuál me va a ser más útil De momento en este aspecto voy a esperar un poquito En combate vamos a ver qué tenemos Si coordinas bien tus siguientes ataques Causarás el doble de daño Para utilizar esta técnica Inicia el próximo golpe En el momento en el que impacte el actual Este puede estar muy bien Esto... Esto todavía no El combo especial batalán permite lanzar Hasta tres batalán explosivos Que detonarán Ah, pero esto es con el multiplicador lleno ¿Y esto qué es? El robo de arma de tipo 2 Y si pulsamos X y cuadrado Podemos coger un arma cuerpo a cuerpo Pues de momento vamos a ir con este Que suena bien Aquí se nos abren algunas posibilidades A ver como especial eliminación de múltiple con el suelo Bueno, como esto es un poquito más avanzado De momento vamos a pasar Vamos a ir poquito a poco Quiero mejorar dispositivos, habilidades Esto también suena bien Doble batalán apuntando Esto es muy bueno Sobre todo para cuando hay dos Les tiras así, les aturdes Y rápidamente bajas y los eliminas O sea que este la voy a comprar seguro Y la triple porque no me quedan más puntos Que tengo aquí Arrebatar arma de fuego Esto puede estar muy bien Que los que tienen arma de fuego Son los que me matan por culo Dispositivo durante el planeo El batalán Ah, pues mira, este también puede estar bien Y batalán duración del aturdimiento Este también puede estar genial Estos sí que son buenas mejoras Pues mira, vamos a poner esta Que es un puntito Y vamos a ver a lo mejor aquí en bastraje A ver si tenemos Un puntito que por aquí hay que meter Pues mira, este de aumento Frente a las armas de fuego Venga Como hay que ir mejorándolo todo Vamos poquito a poco Distribuyéndolo bien y ya está Vale, ahora lo dejamos aquí Y teníamos que ir ahí dentro Que quedan tres guardias Y supongo que tendremos que hacer El ataque este de intimidación Que es uno Mira, ese sí que vamos a hacer el tutorial O lo voy a enseñar Eh... ¿Cuál era? Eliminación múltiple por intimidación Bueno, no lo voy a hacer Porque era un coñazo Y es que había que hacerlo muchas veces Por eso más que nada me lo he saltado Eh... Pero... Tres pistoleros Un red Toca poner a prueba el traje Basic... Aquí había algo Para que... Sí, mira ¿Yo no me puedo meter por aquí? Sí, ¿no? Es que me lo he indicado como que sí Y con... Ah, joder Al círculo, tío El red Más círculo Lo pone ahí abajo Y yo no me voy a la X Vale, básicamente Vamos a usar la eliminación Múltiple por intimidación ¿Vale? Que se le das al cuadrado Siguiente Le vuelves a dar al cuadrado Y otra vez cuadrado Y eliminados todos Joder Está muy guapo esto nuevo, eh De momento solo se lo puedo hacer hasta tres Luego si mejoro las habilidades Solo puedo hacer hasta cuatro Y creo que hasta cinco Vamos a hablar con este tipo Vamos a ayudarle O no hace falta Sí, sí, sí A ver, rescatar Decían que era rápido Pero nunca vi a nadie acabar con tres tipos armados así Increíble Estás a salvo Enviaría a alguien para recogerte Gracias Prométeme que darás con Crane Hay que pararle los pies cuanto antes Que sí, que no me den la brasa Eh... ¿Por dónde salgo yo ahora? Por la puerta A ver, sí, sí Abrir puerta, me ponía Aún no Tengo que acceder a la consola Ah, claro Si es que yo he venido aquí A hackear Aquí todo el temario, ¿sabes? Casi se me olvida Venimos a hackear la antena Y tal, ¿no? ¿Lo recordáis? Bueno, tenía un... A ver Que nos comentan Primero Vale, ahora parece que sí Podemos irnos Ahí está el pobre guardia melancólico En plan, no, ¿qué ha pasado? Eh... Vale Ah, que va a hacer aquí algo Necesito ambas antenas Para detectar las frecuencias De microondas Y de radio Si localizo ambas frecuencias En un mismo lugar Averiguaré Dónde fabrica su toxina El espantapájaros ¿Qué tengo que hacer? Origen detectado ¿Tengo que detectarlas todas o qué? Vale, tendré que fijarlas todas Ah, vale Con esto muevo esto Vale, vale No sé muy bien qué he hecho Pero ha funcionado Bueno, lo que iba a decir He estado unos días sin subir vídeo Pero he estado muy liado Con el trabajo y tal Es una pena Pero bueno ¿Veis? Ahora si pulso tres veces Tengo el potenciador de pistola ancla De tipo 2 O sea que me elevo mucho más Y con el nuevo bastraje Planeamos más Y ahora puedo hacer así Y también podemos remontar El vuelo más fácil Vale, salimos Buah, esto es la hostia ya Y bueno, lo que decía Estaba un poco ahí Despegado Pero porque no No he tenido tiempo Ha sido una pena Además es que tenía Muchísimas ganas De jugar al maldito juego Hijo de tener un juego nuevo Y no poder a pena jugarlo Joder, con esto ya Es que vas a toda hostia Te manejas por la ciudad El batmóvil es un poco De adorno Por si quieres ir destrozando Lo que sea Pero falta no hace A mí me mola un montón La capa esta así enorme ¿Sabes? Si ahora aquí Al hacer esto así Vamos también Remontando el vuelo Y es que al final Te llegas a donde quieras Ahí me ha salido un poco mal La historia Vale Y bueno También una noticia más Lo comentaba hoy por Twitter Pero bueno No todo el mundo me sigue Y ya por fin Me voy a comprar Un ordenador nuevo Lo cual supone Que no voy a tener Que estar 5 horas Para renderizar un vídeo Entonces La verdad Mucho más cómodo Entonces Bueno Entonces era más fácil Traer vídeos para mí Vamos a ir planeando Poquito a poco Me encanta Lo de planear Llegamos aquí Entrada épica Ninguna Pensamos que el personal Esencial aún sigue dentro Pero no contestan Y el recinto está cerrado Si están vivos Los encontraré Quizás sepan algo De los planes Del espantapájaros Que marines Va a romper el puente Me lo imaginaba Buah Que épica La cinemática Desconocido Si muere No podrá sentir El terror Manténlo A legado De Ace Chemicals Ya tendrás Tu venganza Bueno Este si no me equivoco Es el caballero de Arkham ¿No? Por eso el juego Se llama Arkham Knight Personalmente No conozco a este tipo No sé si es nuevo En este juego O tal No tengo ni idea Yo es que no soy muy fan De los cómics Y tal Y claro La feliz no ha salido Ahora tocará Llamar al Batmóvil Impide que el espantapájaros Detone la bomba Ay no me puedo hacer Aquí el super tirón Este no me dejan Claro porque me viene Ahora la cinemática Esta Venga vamos Que esto pinta Pero muy bien Muy bien Oráculo Sea quien sea Ese tipo Ha reunido un ejército Dame un nombre Bien Aquí hay algo De un equipo de operaciones Infiltrado en Venezuela Descubrieron unas instalaciones De entrenamiento Con soldados Con esa insignia Se sabe poco Sobre su comandante Se sabe su nombre El caballero de Arkham Poco más El caballero de Arkham Mirate a sus datos Tengo que saber Que planear Algo más Hay un grupo de trabajadores De Ace Chemicals En el lugar Nos ayudaría a localizar Al espantapájaros Y la bomba Hay que encontrarlos Cada trabajador Tendrá un chip descriptivo Si accediese a sus datos Personales Los rastrearía Hay un terminal De seguridad En una cabina cercana Prueba ahí Vale pues tendremos Que abrirnos Pasos hasta allí Modo detective Tenemos ahí gente Y eso será un rehén Tenemos aquí Las mierdas estas Cinco soldados armados Son peligrosos Tengo que ocuparme De ellos Antes de poder Acceder al terminal La bibliografía Del caballero de Arkham Nombre real Se desconoce Comandante militar 1,83 91 kilos Primera aparición Batman Arkham Knight O sea que sí Que este personaje Es nuevo Biografía Aparte del descubrimiento De un campo de entrenamiento De la milicia En Sudamérica No se sabe prácticamente Nada del caballero de Arkham Hasta su llegada a Gotham Por lo cierto Es que no ha tardado mucho En granjearse Fama de implacable Entre los elementos Criminales de la ciudad Aliado del espantapájaros Ha jugado a acabar con Batman Y no se detendrá Ante nada Hasta matarlo Tributos Gran conocedor de las tácticas Y estilo de lucha de Batman Experto en estrategia militar Voz sintetizada Robóticamente Pinta bastante Bastante bien Y ya vamos ahí Compleando el puzzle De personajes Que tenemos ahí No se si voy aquí A este pavo Le dejo KO directamente Vale No me han pillado Pero por los pelos Voy a ir para allá No va a ser que le de por mirar Para arriba y me vean Vale es que lo he hecho mal Para la eliminación sigilosa Era R2 y triángulo Y R2 al cuadrado Vale 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 Voy a volver al sitio de antes Pero porque me gustaba A ver espérate porque A ver si ya han recuperado No Es decir A ver si han recuperado Ya sus posturas Naturales Pero no A ver Ese va para allá A lo mejor Le puedo matar Mira tengo aquí El conducto este A ver Voy a ver si me puedo meter Me voy a pirar Lo de anclarse al conducto Es que no se lo que es Entonces no lo voy a tocar De momento Me voy Vale las que están rojas Quiere decir que seguramente Me puedan ver A no ser que yo me quede Justo en esta De aquí abajo Vale uno menos Y no puedo Nada Molaría poder coger Los cuerpos Y esconderlos Para que los otros No se asusten Vale le meto el golpe Aunque hacemos ruido Pero bueno Así por no perder tiempo Y nos vamos Ahora me voy a dar Toda la vuelta por aquí A ver si con suerte Puedo llegar hasta aquí Y sin que se enteren Hacer una muerte de estas Por intimidación Intimidación Y ahí lo tenemos Ahora ya están todos muertos ¿No? Los cinco que eran armados Vale perfecto 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 Me gusta Me gusta A ver Usar terminal Vale No hay que estar En modo sigilo Activada conexión De datos Descifrando Alguien tiene que activar Su protocolo de seguridad Vale ahí están los cinco Que tenemos que buscar Coráculo Tengo los códigos Usaré el Batescanner Desde un punto elevado Para encontrar a los trabajadores El Batescanner He marcado la estructura más alta De la zona en el mapa No te caigas Vale tengo que ir Para allá Vale Que no Que yo no quiero ir Para allá Ahora ahí Dios que épica La cinemática Como empieza ahí ¿No? Vale a ver Ah vale Tira aquí el Batadange Remoto He conseguido interceptar Comunicaciones por radio Entre el espantapájaros Y el caballero de Arkham Te las transmito Lo tenía a punto Podría haber terminado Con él ahí mismo Todavía no lo hemos doblegado Paciencia No Ya he esperado bastante Batman morirá Esta noche ¿Por qué lo odias tanto? No lo entenderías Pronto Te vengarás Esta será su última noche Tenlo por seguro ¿Tienes idea de quién es El caballero de Arkham? Es como si los dos Tuviérais vuestras rendillas Me he fraguado muchos Y el último Tiene que estar ahí ¿No? Así que Vale por ahí Ahí está Ya tenemos los cinco tíos Que tenemos que rescatar Veo cinco registros De identidad Dentro de la instalación Esperemos que sigan con vida Vale Recuperamos ahí Nuestro batarán Vale No sé hasta qué punto Tenemos que llevar sigilo Pero claro Es que hay tanques Entonces No lo tengo muy claro Voy a ir primero para allá Yo creo Vamos a ir para allá Nos enganchamos a las tuberías Esas que hay por ahí arriba Si llegamos Si llegamos Que parece que no llegamos Es que no me he dado cuenta Parecía que estaba al lado Pero son trescientos y pico metros ¿No? Vale No llego ni de coña Qué guay Me han pillado ya Antes de llegar Vale A ver Vamos a echar un vistazo Ese es el tipo Que tengo que rescatar Parece ser ¿No? Vale Me habían pillado Y me ha dicho Tira el pérdigo de humo Y yo he dicho Why not ¿Sabes? Tú tíralo A ver qué pasa Uy no Tira un batarán Sin querer Vale a ver Tengo que matar A esos tres tíos Pero es que ya Se han quedado Con la copla De que estoy por ahí Y no tengo Lo de la intimidación Por lo que veo Entonces tengo que ir En plan rápido Pero claro ¿Tienen armas? Ese es el caso Es que sí Sí, sí Claro que tienen armas Tienen tres Hostia, hijo puta Que me ve Nah, bueno Sí, como ya saben Que estoy aquí Yo le voy a tirar esto Pero me voy a Me voy a ir Un poquito para arriba No, Batman No queremos Un pérdigón de humo Queremos Pues nada Aquí No sé cómo hacerlo Sin que Yo creo que me voy a Tirar para allá Y me voy a liar A hostias Ahora suelto El pérdigón de humo Vale No ha ido mal, ¿no? Un pequeño combate Ahora yo no sé Si estos están Intimidados o qué Estado inconsciente Vale Y está ahí como maniatado Que se le ve Mira, una mejora Me han dado un puntillo más Bueno, de momento No lo voy a gastar A ver Esto, mira Esto no me gusta Al correr Se me pone la cámara Para adelante Y yo lo que quiero Es mirar para allá Para ver por dónde entro No sé si hay una puerta Sí, me parece Que va a ser por aquí Y cómo hacemos eso Vamos a llamar al batmóvil Vale, es que a lo mejor Me he venido yo también A por este objetivo Cuando yo tenía que haber ido Para allá primero, ¿no? Podré usar ¿Dónde está el cacharro este? No, aquí Le da el lanzacabos este Para allá No, no Vamos, enganchate por ahí Vale, ahora ya sí Con eso Nos vamos moviendo Vale, algo tengo que hacer por aquí Pero es que están estos Me equivoco de botón Quiero ponerme esto Vale, creo que estos Solo tienen palos O sea que me la voy a jugar Oh, qué guapo Chaval Ahí haciendo un combo Con la lámpara Muy bien, muy bien Vale, ha salido bien Ha salido bien No tenía yo mucha fe Ah, que la han matado No sé si Aquí es que ya tengo la duda Ha sido por mi imprudencia De haberlo hecho mal O ha sido que tenía que pasar Es que no lo tengo claro No sé hasta qué punto Este juego tiene tema de decisiones ¿Y dónde está el tío? Vale, vamos a elegir El control remoto Vale, ahora tocará correr un poquito Pos quemador Y para adentro Y saltamos Además En plan épico La unidad de Rattler Lo tiene todo En el bulle de carga En el diablo Dos Diamond Bat Y se me tiran tú Ahí va, ahí me han dado Vale, minimapame Vale, podemos romper aquí Vale, ahora como ya hemos metido el coche Podemos venir hasta aquí Y salvar a este tipo Es que es eso Ahora yo ya voy con la duda De que si lo hago mal Va a morir la gente Y claro, si muere Es que le has hecho mal tu trabajo Guau, que guapo Aquí la entrada, ¿no? Saltando ahí del coche Eliminación con Batmobile Me ponía No estaba ahí fino Vale, este está vivo, ¿no? Sí, 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 sí Yo te ayudo, guapo A ver, ¿habrá que abrir por aquí o qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada Vale, era una trampa Obviamente, ¿no? No 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 dejéis de apuntarle Si haces siquiera una mambo en abandonar la habitación Abrir fuego Ah, y cuidado con el símbolo del murciélago Es una artimaña Su plaza es más fuerte ahí Apuntad primero a los hombros Son su punto de miel Luego disparad a las partes donde se juntan las placas Por favor ¿Has dicho algo? No le metas en esto Siempre defendiendo a los desvalidos Eso es lo que me gusta decir Que prefecimo Por eso vamos a ganar Sabemos lo que vas a hacer antes de que lo hagas Sabemos cómo piensas ¿Sabes en qué estoy pensando ahora? Claro que sí Te preguntarás ¿Quién puñetas es este tío? No, me pregunto ¿Por qué no uso mi Batmobile para meterte un tiro en la cabeza? ¿Cuánto decidirá? ¿Cuál voy a quitar de en medio primero? Solo para que estés al tanto La idea La idea La idea Es matarte Aunque primero Te haremos sufrir Tenemos el objetivo Da la orden Y termino con esto Gotham será nuestra Tengo que hacer algo ¿Verdad? Sí, sí, claro Lo que yo decía Ah, tengo que ir apuntando yo Eliminación con Batmobile Ahí, Batmobile, dale Oh, chaval, qué guapo Muy guapo Muy guapo, sí señor Muy guapo Vale, pues parece que más o menos Me he librado El Batmobile ya lo había pensado yo No hacía falta dejarlo tan claro el juego No tienes ni idea, Batman El espantapájaros Él Pues cálmate y cuéntame lo que sepas Llevan horas en la planta Han traído camiones Armas, soldados Materiales peligrosos Saben muy bien lo que hacen Ha producido una cantidad enorme de su toxina Mal Muy mal La nube de gas podría llegar a cubrir toda la costa este ¿Y el espantapájaros? No No, no lo sé Solo sé que su plan sigue adelante Y que tiene un puto ejército a sus órdenes Estamos jodidos, Batman Lo detendré Pero primero te sacaré de aquí Espera en el Batmobile Pues el Batmobile solo tenía sitio padón, ¿no? Has dado con Crazy Todavía no Es aún peor ¿Cuánto peor puede ser? Está construyendo una bomba tan grande Como para cubrir toda la costa este con toxina Llévate a los tuyos Id a la comisaría Y encerraos Y no salgáis Sacaré a mis hombres de las calles Pero yo no me muevo Envíame a los que encuentres Jim, es muy peligroso Tú lo detendrás Sé que lo harás Bueno, pues parece que se pone seria la cosa Ah, la tira para adentro Escolta al trabajador hasta... Vale, hasta el punto donde está Gordon Vale, ahora ya le dejamos aquí al pavo este, ¿no? Y podemos volver para adentro Y bueno, ya he visto un poco como va la cosa Para sacar al siguiente, creo Creo que va a tocar un poco ir con el coche también Uy, va Uso lo del sistema de combate Para moverme un poquito mejor Pero ahí le he dado donde no tenía que darle ¿Y esto por qué me dice que vaya para allá? Si esto, claro, si les he matado Vale, es que como me decía que podía entrar para acá Al final no me han dejado mirar para acá A ver Al tío que yo había matado, ¿sabes? Pero bueno Ahora vamos a subir aquí Echamos un vistazo Creo que tenemos que subir a esa rampa Pero esa rampa habrá que hacer algo Para que el coche llegue allí, ¿no? Entonces no sé si hay que mover algo O que... Lo que sí que sé es que hay gente Pero no me indica que sea ahí donde están Donde están los tipos que tengo que rescatar Lo que sí que voy a hacer es ir como para allá Para tener un poquito de ángulo Vale, ¿cuáles tienen armas? Tienen dos Es una pena no tener algún tipo de explosivo realmente, ¿no? A ver, tengo estos, ¿no? Pero no se los puedo lanzar Vamos a probar lo del batarán A ver Mira, multibatarán a este Me gustaría que fuesen a los dos que tienen armas Y ahora voy a por ese Me ha quitado el modo este Porque peleo fatal con ello Ala Muerto Coño Cuatro ninjas salen aquí de la nada Con espadas, además ¡Uy va! Es que me hacen aquí ataques Marciales Además trabajan en equipo, tío Eso es una gilipollez Pero está guapísimo, ¿eh? Realmente Que se suben uno encima del otro, ¿no? Y se ayudan para atacar más fuerte Eso mola a un huevo Vale, ahora aquí habrá que tocar No sé para qué Pero tocamos Supongo que es eso, ¿no? Para moverla a esta Quiero la carga armada y apunto Su ejército no pondrá los pies en esta ciudad Ah, vale Que tengo que moverla yo manualmente, ¿sabes? A ver Girar y bajar la grúa Vamos a acercarla lo máximo posible al A ver ¿Qué más puedo hacer? Vale, yo creo que está bien Vale, nos tiramos ahí en plan guapo Para meternos en el batmóvil Vamos a movernos para así Es que se controla Es más fácil así, realmente ¡Buah! He hecho fatal el este Pero bueno, al final he llegado Que es lo importante A ver Ah, qué guapo Mira, esto no lo conocía yo Hostia, que mira Ay, que no puedo subir otra vez Ahí sí, tengo uno atrás Ahí hay medio Vale, parece que ya Vale, vale Me está gustando mucho El tema este del batmóvil Vale Vale Ya solo tengo que ir para allá En este momento Podría venir y darnos A paliza Que vengan Se cree que es todo un macho Típer, no lo es Va a ser historia ¿Y qué hacemos ahora? Esperar ¿A qué? Órdenes Aquí estamos demasiado expuestos Nos atrapará uno a uno Como los demás Vale Hay que venir aquí A por estos pavos Te digo que viene a por nosotros Mientras reventaba la ventana Recarga Bueno, recargamos Contraatacamos y Hala A volar por la habitación Vale, 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 vale Que tengo que tocar aquí O esto ya está No, hombre Tendré que ir para allá ¿No? A eso Estoy un poco perdido No os voy a engañar Ahí a 40 metros 40 metros No, no Todavía no he llegado Así que no tengo muy claro Por dónde se va A ver Válvula de la conducción De gases peligrosos Puede arrancarse Con el cabestrante Para producir una fuga Vale, vale, vale Badmobile a mí Mira, esto de poder llamarle Tío Es una gozada O sea Ya simplemente Por la tontería De no tener que ir hasta él Es una gozada Ay, no Hay que darle con el cabestrante No A ver más Ay, no me deja Es que no sé Si tengo que entrar aquí Por la puerta A ver ahí Tengo que reventar otra cosa O no Esto tiene en plan Los típicos pivotes Para que no puedan meter el coche Pero claro Yo no sé hasta qué punto El puto Badmobile Se puede meter Por qué sitio ¿Sabes? Vamos a ir más para arriba Porque a lo mejor Es por ahí arriba Aunque no sé Me parece demasiado arriba A ver Por dónde voy Es que a lo mejor Tengo que ir Es que me indica Todo más abajo Bueno, eso no Pero no sé Cómo ir, tío No sé si es que Me he dejado aquí Una puerta Que no la vi Ah, vale, coño Que hay aquí esto Para reventarlo Vale, habrá que ponerse El gel explosivo Vale, vale Joder, es que no la había visto Ahí el E2 Y era rociar Digo, lo podré disparar Directamente Detonamos Vamos a ir así Joder, he hecho lo que he podido Es que ya me está dando La sensación de que lo he hecho mal Y yo creo que no Vale, eso suena a que va a explotar algo Ah, no, vale Era una llamada Vale, pues... Tío, yo quiero que venga a Robin a echar una mano Puede ser súper épico Vale, esto ¿Por qué pasa? Yo aquí había reventado Las mierdas estas, ¿no? Debe ser que me ha faltado Por romper un bidón De estos de gas, ¿no? Ah, no, vale Tengo que ir hasta aquí Para reventarlo Vale, vale Vale, vamos a... Ojalá, todavía me lío un poquillo Con los botones Pero es que son Muchos y muchos juegos Los que juego Vale, detonamos Y esto como lo rompo Porque esto aquí El batmóvil Como que no, ¿no? Esto ya es demasiado tirar del batmóvil Supongo que tendré que usar De calle Salfres Que no, que yo no quería hablar contigo La batgarra tendré que usar, ¿no? La batgarra no funciona Pero puede usar el cabestrante Del batmóvil ¿Y cómo le meto aquí? Puto loco Le llamo Y que venga Por aquí supongo que no puedo, ¿no? Que me hago daño Obviamente Es que... ¿Y dónde meto yo el batmóvil? Es que no sé por dónde es Esta puerta no revienta Esto tampoco Esto tampoco No sé por dónde tengo que ir, tío Quizás es que me falta más terreno Por escalar con el batmóvil, ¿no? Pero no tengo nada claro ¿Cómo? Esto es que se podría tener que reventar, tío Pero me ha indicado algo por ahí Pero no sé No tengo ni idea, tío De cómo hacerlo Por ahí arriba no va a ser, ¿no? Es que ya no sé si tengo que subir más Para luego bajar Como te hacen en muchos juegos A ver, yo sé que he ido para allá Luego he bajado Y he caído por aquí, claro Entonces es este sitio No sé si es que me ha faltado Algo por abrir Una ventana, una puerta Lo que sea Claro, esto no revienta ni nada Va a volver para allá A ver Ay, no Ya no sé qué más hacer Claro, es aquí Pero... Pero... ¿Dónde? ¿Cómo meto el batmóvil aquí? ¿Puedo abrir aquí o qué? Madre mía Estoy un poco ciego, ¿eh? Me parece a mí Vale, empalmamos ahí unos cables De toda la vida El amarillo con el azul Es decir, el neutro con el tierra No va a pasar nada Vale, y ahora ya por aquí Sí que puedo meter el cabestrante Vale, 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 vale Solucionado Mis métodos eran un poquito más clásicos ¿Sabes? Un tiro de cohete en la puta puerta Y la reviento, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir a... A lo pijito, ¿sabes? A lo pijo Vale, voy para allá Me encanta lo de entrar al coche Así, ¿eh? Es una gozada realmente Vale, ahora he abierto aquí Vale, perfecto Ahora ya sí Reventamos la maldita tubería Vale, esto es una tontería Reventar así la ventana Pero es una entrada súper épica, ¿eh? Me encanta Ahora ya sí tenemos que volver Ey, que me paso Ya podemos pasar Uy, va Este también está muerto Luego también soy un capullo Me he dado toda la vuelta, ¿no? Y puedo usar el control remoto, tío Se me había olvidado Vale, pues este también está muerto Cual es una putadilla Y... ¡Oh! Mierda, me he caído Vale Hay que mover el ascensor Como sea Vale, pues me da que aquí también Nos va a tocar a lo mejor Un poquito de... De badmobile, ¿no? Está justo aquí abajo A lo mejor ahora esto sí revienta No, a lo mejor me toca Reventar la puerta Con un... Me toca reventar la puerta De alguna manera Esa... De madera Desde aquí dentro A lo mejor es más fácil O abrirla o algo Aquí Vale Igual, ahí Juntamos Que reviente eso Mágicamente esto se abre Qué nivel de seguridad, ¿eh? Más Acojonante Vale, no Me equivoco Vale, aquí mira Está guapo He reventado la pared Aún así Tirando del... De cohetes del badmobile, ¿no? Que era la típica pared Que tienes que romper con el gel Y ahora ya cogemos aquí Del contrapeso, ¿no? Y subimos el ascensor Un poco... A la fuerza Es una gozada Vale, pues que se quede ahí El badmobile, ¿no? Ahí tirando Y yo ahora me meto A ver... Cómo me meto Aquí, aquí Ahora está un poco Más complicado A ver Por aquí Y me cuelo por aquí ¿Cómo? Ah, no, vale, vale Puedo entrar aquí Hay un huequecillo Justo para pasar agachado, ¿no? Vale, y ahora me tocará Un poco pues lo mismo Joder, esto es una tontería Pero está muy guapo, tío Ahora tengo que ir soltando, ¿no? Poquito a poco, ¿sabes? Para, yo que sé Para no hacerme daño Y bajando hasta el final Es una tontería, tío Pero... Joder, es realista, coño Vale, ahora ya salimos de aquí Y hemos llegado Y a ver, vamos a ver Si terminamos esto Uf, que de gente, tío Hay mucha gente Y como es un sitio cerrado Es más fácil Es más difícil esconderse, creo yo Vale, están todos desarmados Lo cual me parece Muy sospechoso Y lo que no sé Es cómo entrar realmente Porque esta puerta Está cerrada, claro Y no puedo hacer nada Ah, vale, joder No había visto eso Vale, entra Llega el momento de la acción Vale, hay uno ahí Que pone algo A ver Desarmado Y tiene como tres paquetes De... ¿De qué? De vida, parece, ¿no? Cuando tienen la cruz Típica cruz, ¿no? De vida No sé qué significa No sé si es que está chetado Y que tiene más vida Que ninguno O qué Vale, aquí No puedo hacer nada realmente Simplemente venir hasta aquí Bueno, esto es un clásico Realmente de los juegos de Batman ¿No? En reventar las rendijas estas Como si nada A ver, te la he hecho para un lado Pop Y ahora paso Derecha O izquierda Vamos a coger este Eliminación múltiple Por intimidación Ah, cogemos la caja Y todo, tío Qué guapo, tío Eso me encanta Vamos a coger otro arma Se la tiramos a otro Me encanta, ¿eh? Esto de interactuar así con el entorno Le rompo la cabeza a este Y venga Contra el suelo, chavalote Ah, qué guapo, tío Me encanta, me encanta, me encanta Y se me están dando... No se me están dando mal las peleas Es lo que quiero decir A ver, échame una mano Hablar con Adam Venga, ya terminamos el episodio Que se me hace largo ¿Sabes lo de esa bomba, no? ¿Dónde está? Oí que estaba en la cámara central de mezclado ¿Sabes lo que significa? Se prepara para liberar su toxina He visto lo que le hace a la gente Como liberen el gas Se desatará el caos No dejaré que lo haga Voy a sacarte de aquí Ve al ascensor Vale, a ver Que nos comentan Jim, he rescatado al segundo trabajador Voy hacia ahí Y el espantapájaros Está en la cámara central de mezclado En cuanto los técnicos estén a salvo Iré a por él Es tan malo como parece Peor, Jim Pero lo detendré Te doy mi palabra Y si no, ¿qué más da que te haya dado mi palabra? Si la vamos a palmar todos Vale, pues vamos para allá Hacia el ascensor Y vamos terminando el episodio Que ha estado bastante completito Vale, vamos a hacer otra vez La del ascensor Es una chorrada, tío Pero es que me encanta Tengo que decirlo, tío Vale, lo dejamos ahí Salimos Y venga, tío Tira para arriba, coño No sé por qué algo va a pasar Porque está ahí como guardando Ahora es malo este pavo O yo que sé Ah, no, viene un helicóptero, claro Siempre tiene que venir algo Dios, este juego es súper épico Me encanta todo, macho Alfred Lo he visto, señor El análisis inicial indica Que es un vehículo manejado Por control remoto Fuerza no letal desactivada Pues vamos entonces, héroe Veamos si puedes seguirme Dios, que me funden Vale, primero quiero cargarme A los tanques Que no tiene sentido Que hayan salido de aquí Ah, y justo me acerco Digo, si me acerco no fallo Y voy y fallo Vale, ahora ya solo quedamos Tú y yo Amigo mío No Vale, ese ha sido bueno Ese ha sido bueno R1 Ah, que hago Así que aún no has perdido el toque Bien De este modo Esto será mucho más interesante Vale, vale, vale Media vida le hemos bajado ya Joder, es que no sabía Que tenía que hacer contra eso Uf, tengo el coche tocado Le veis que está echando fuego Vamos a apuntar bien Y pa' ti Uf, uf Vale, vale, vale Tienes menos vida que yo, eh Eso es una realidad Vale, vale, muerto Bueno, muerto Estaba sin tripulación Pero bueno, muerto Vale, ya nos podemos ir ¿Cómo salgo yo de aquí? Hostia, he visto la hoja esa Como subía para arriba Y digo, me he cagado ¿Cómo salgo yo? ¿Tendré que bajar aquí Del batmóvil Y Y darle al botón ¿O qué? ¿Para elevarlo o cómo? Sí, sí El ascensor Venga Vale, vamos para allá Vamos a dejar al rehén Vamos a enfocar ahí bien Metemos ahí a tope Y nada Vamos a dejar al segundo rehén Y terminamos el episodio Por hoy Ha sido un pedazo Capítulo del juego Me está encantando Realmente Los hombres del espantapájaros Asesinaron al resto Mal nacidos Llévalos a la comisaría Pero ten cuidado Hay milicia por toda gota ¿Qué piensas hacer? Voy a enseñarle a Kray Lo que pasa Cuando se meten Con mi ciudad Y nada Cuando aquí termina Batman de decir Esta frase Lo dejamos ya Muy buen episodio No ¿Para qué me meto? No hay tiempo Esto no te va a gustar Solo hay una entrada Y la han sellado Desde dentro ¿Qué hay del túnel de servicio? Detrás del muro principal Del complejo Te he enviado su ubicación ¿Qué piensas hacer? Improvisar Bueno pues Improvisaremos En el próximo episodio Lo dejamos aquí Ha sido muy buen vídeo Como decía antes Y nada Si os está gustando tanto Como a mí Se agradece que votéis el vídeo Un me gusta, un favorito Un comentario, esas cosillas Siempre se agradece Y nada Si no estáis suscritos todavía Suscribiros Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós